El final El final se acerca ya, lo esperaré serenamente, ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer, jamás fronteras jugué, sin descansar y a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo una flor y lo mejor de cada instante viajé y disfruté. No sé si más que otro cualquiera, si bien todo esto fue a mi manera. Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé, puedo seguir hasta el final, a mi manera. Quizá, también dudé, cuando yo más me divertía. Quizá, yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era. Y así lo creería, pero a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. Estas son las mañanillas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mire que ya amaneció. Si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero, para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero. Con jazmines y flores, este día quiero adornar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Por presumir, a mis amigos les conté, que en el amor, que en el amor ninguna pena me aniquila. Que pa' probarles de tus besos me olvidé, y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Y ay Martín, no cabe duda que también de dolor se canta, cuando llorar no se puede. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, y hoy que a mi lado ya no estás. A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí, todavía lamento, aquel día cuando te perdí. A pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar, todavía te amo, y ni por un minuto, yo te pude olvidar. Todavía te amo, y ni por un minuto, yo te pude olvidar. A pesar de saber, que el amor de los dos, siempre estuvo prohibido, y todo lo que hicimos, fue muy escondido, para no hacer sufrir, a quien vive conmigo. A pesar de saber, que vivimos un día, un amor dividido. Sin embargo, mi amor, haberte conocido, fue la cosa más linda, que a mi me sucedió. A pesar de saber, que vivimos un día, un amor dividido, un amor dividido. Sin embargo, mi amor, haberte conocido, fue la cosa más linda, que a mí me sucedió. ¡Suscríbete al canal! 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 siquiera de hablar, a todos los que quieran, saber mi tragedia, la voy a contar. Yo siempre sostuve, que no hay en el mundo, ningún otro ser, que tenga belleza, de pieza a cabeza, como la mujer. Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser, que de raro tiene, que me haya perdido, por una mujer. No le sabía de mi dolor profundo, yo solo fui el culpable en mi fracaso, porque pude haber sido el rey del mundo, pero encontré mujeres a mi paso. A los que como amigo ayer, me tuvieron en un pedestal, a los que me quisieron allá, cuando tuve familia y hogar, a los que me olvidaron, apenas mi estrella, dejó de brillar. A todos los que quieran, saber mi tragedia, se las voy a contar. Todas las mujeres, ejercen en mi alma, un raro poder. Una cara hermosa y un cuerpo de diosa, me hicieron caer, que de raro tiene, que de raro tiene, que me haya perdido, por una mujer. Que de raro tiene, que me esté muriendo, por una mujer. Cuánto tiempo, busqué tu cariño, y anduve borracho, borracho perdido, de tanto quererte. Yo me acuerdo, que estaba chiquillo, y no iba a la escuela, porque no aguantaba, seis horas sin verte. Siempre juntos, creció mi cariño, y un día me gritaste. Me gustan los hombres, me aburren los niños. Y ahí te voy a quebrar mi destino, y en una cantina, cambié mis canicas, por compas de vino. ¡Qué coraje, me daba conmigo! No tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo. ¡Qué coraje, me daba conmigo! Yo andaba descalzo, y a ti te gustaban las botas de charro. Fui dejando, que el tiempo pasara, luché contra todo, sentí que los años, caían en mi espalda. Y una noche, que no te esperaba, volviste en silencio, y le diste un beso, a mi boca cerrada. No te pude, decir que te fueras, ni quise que vieras, que estuve escribiendo, mil veces tu nombre. Solo sé, que te puse en mis brazos, dejé que mi orgullo, se hiciera pedazos, al fin ya era un hombre. ¡Gracias! 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 Porque tengo en la vida más de un amor, me juzga la gente, porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad. Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas, porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama. Pero qué voy a hacer, si es mi forma de ser, yo me rindo ante el ser, que se llama mujer. Si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer, por Dios lo felicito, dígame el secreto, compañero fiel. Porque para mí basta con solo un perfume que huele a mujer, para ser un esclavo romántico y loco del más de yo ser. Pero qué voy a hacer, si es mi forma de ser, yo nací para amarte, sublime mujer. Porque al paso del tiempo jamás me encontré ningún otro ser, que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer. Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel, de la entrega sublime y el beso extasiado, bendita mujer. Porque fue una mujer la que me diera el ser, por eso te bendigo, sublime mujer. Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer, ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel. Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder, de convertir al hombre en simple mendigo señor también. Porque fue una mujer la que me diera el ser, por eso te bendigo, bendita mujer. Te molesta si te hablo de mi amor, y me pides por favor olvide el tema, y que cambie la letra de mis canciones, y tu nombre quite ya de aquel poema. Te molesta, aguanta por favor, te lo juro estoy a punto de olvidarte. Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte. Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte. Oh no, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta. Te molesta el perro que ladró, de alegría anunciando tu llegada. Y me dices que ese perro está loco, que le ladra a la persona equivocada. Yo te digo por favor aguanta un poco, No, ten paciencia, no le des otra pedrada. Oh no, no volveré a ladrarte, si te molesta, si te molesta. Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte. Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte. Oh no, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta. Como la sombra de un fantasma por las noches, cruzando montes, barrancos y poblados, va un hombre triste montado en su caballo, su perro lo acompaña rastreando los sembrados. Todos se dicen por ahí viene la rascada, de la ciudad. Lleva patillas, chamarra de vaquero, tejana negra y pantalón de cuero, con mirada tranquila, buscando algún guaterero. Voy a cumplir un juramento que es sagrado, cuando salió de su jacal dijo a su madre, voy a buscar a aquel traidor que hay en la loma, y un cobarde mente y sin piedad mató a mi padre. Unos rumores de plegaria se escucharon, cuando una madre por su hijo pide al cielo, luego un caballo se aleja relinchando, y allá por la barranca sus pasos se perdieron. Y aquel traidor a quien buscaba el arrascada, lo hallaron muerto, colgado en un potrero, mientras otro hombre, su perro y su caballo, nunca jamás se han visto, perdió su paradero. Allá en lo oscuro de un jacal se oye un sollozo, es de una madre que se encuentra abandonada, le llora un hombre que le escucha desde el cielo, y a un hijo ausente del que no se sabe nada. Y a un hijo ausente del que no se sabe nada. Y a un hijo ausente del que no se sabe nada. Y a un hijo ausente del que no se sabe nada. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar, 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 rodar y rodar. También me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Verás que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizá te comentaron, que a solas me miraron, llorando tu querer. Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia, que la vida me dio. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro, este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón. De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente, y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro, este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón. De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente, y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. de qué manera te conviene, porque te conviene callar nuestro amor. Mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan a ti. Que digan que estoy dormido, y que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales. Y que me cubre esta tierra, que es una de hombres cabales. Desde la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. No quiero que me quieras, yo soy otoño gris, y tú eres primavera, tú llevas en tu ser, pureza de adeberas, en cambio yo me pierdo por cualquiera. Aléjate de mí, yo en nada te convengo, mi mundo de ilusión, es todo lo que tengo, infiel en el amor, lo traigo de abolendo, rompiendo corazones me entretengo. Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas, y nunca me entretengo, a ver si me aman. Les doy mi corazón, tan solo una semana, y luego sin rencores dejo que se alejen, si les da la gana. Me quito la camisa, por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana mendigo. Mi dicha y mi dolor, a nadie se lo digo, por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Bohemio de afición, amigo de las parras, de noche mi timón navega sin amarras, el antro de lo peor me atrapa entre sus garras, si hay vino, si hay mujeres, si hay guitarras. Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas, y nunca me entretengo, a ver si me aman. Les doy mi corazón, tan solo una semana, y luego sin rencores dejo que se alejen, si les da la gana. Me quito la camisa, por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana mendigo. Mi dicha y mi dolor, a nadie se lo digo, por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Me voy lejos de aquí, voy con el alma hecha a pedazos, ni tú me olvidarás, ni yo te olvidaré, voy a luchar, hasta tenerte entre mis brazos. Yo sé que sufriré, tal vez me moriré, peleando por mi gente, pero le pido a Dios, que pueda regresar, para volver a verte. Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí, lo dicen muchas gentes. Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí, le pese a quien le pese. Un día voy a volver, y no van a poder, separar los caminos, que Dios nos señaló, y un gran amor nació, desde que fuimos niños. que yo no soy de ti, ni tú eres para mí, y lo dicen muchas gentes. Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí, le pese a quien le pese. Un día voy a volver, y no van a poder, separar los caminos, que Dios nos señaló, y un gran amor nació, desde que fuimos niños. vale más, vale más, un buen amor, que mil costales de oro, vale más, un buen amor, por eso eres mi tesoro, valgo mucho, junto a ti. y soy muy feliz contigo, y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí, con el corazón te digo, olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, la verdad es, que te amo, y me amas, para siempre, olvidemos el pasado, y vivamos, el presente, lo que importa es, que me amas, y te amo, para siempre, veré, vale mucho, un gran amor, que en el perdón, ha crecido, Hoy sé que el llanto sirvió para reforzar el nido Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Casi sonaban las doce Cuando llegó aquel vaquero Desencilló su caballo Y se quitó su sombrero Venía a pasarse la noche Con la más linda del pueblo Estaban recién casados Salió a trabajar tres días Bajó ardiendo en deseos Por la mujer que él quería La muerte andaba rondando Y nadie la presentía Estaba lloviendo fuerte Con el goteo se arrullaban Porque no se percataron Cuando el vaquero llegaba Un relámpago al hombro Un relámpago al hombro A dos cuerpos en la cama El odio cegó su mente Con rabia les apuntaba Se oyeron detonaciones Hasta acabarse las vanas Quería cobrarse la ofensa Eso era lo que él pensaba Cuando descubrió los cuerpos Quiso morir de tristeza Primero abrazó a su esposa Después a su madre muerta La tempestad de la noche Les regaló una sorpresa Su madre por la distancia Muy poco lo visitaba Y se sentía temerosa Si el cielo relampagueaba Por eso durmieron juntas Por sentirse acompañadas Después que las enterraron Se oyó un disparo a lo lejos Se presentía la tragedia Por los acontecimientos En donde se oyó el disparo Estaba el vaquero muerto Sin que lo sepas tú Ha sido mía Como quiero a cada rato Cuando amorosamente Beso tu retrato Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Llevo tu nombre Llevo tu nombre Aquí en mi boca Prisionero Si me acomete La nostalgia Lo libero Con un te quiero Con un te quiero Calmo este insomnio Calmo este insomnio Calmo este insomnio Que a mis noches La locura Solo abrazándome A mi almohada Con dulzura Pues me ilusiono Que es tu cuerpo Tu cintura Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Ha habido noches Que de lado en tu ventana Césame y muda Serénate en la mañana Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Calmo este insomnio Que a mis noches La locura Solo abrazándome A mi almohada Con dulzura Pues me ilusiono Que es tu cuerpo Tu cintura Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Ha habido noches Que de lado en tu ventana Césame y muda Serénate en la mañana Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Ayer me dijeron viejo Por un momento Me estremecí Me estremecí Después me miré al espejo Y al finote Y al finote lo que engollecí No voy a llorar por eso Yo estoy tranquilo Con esta edad Si voy a dejar el puerto Voy a marcharme Voy a marcharme ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada ruga Y en cada cana Deje una historia De mi vivir Me voy con la cara al viento Jamás mis penas Jamás mis penas Jamás mis penas Son fruto Son fruto de la experiencia De horas amargas De horas de miel Por qué llorar ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Al fin los seres Que tanto amamos Tarde o temprano Se van a ir ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? Si al fin y al cabo Cuando me muera Pa' que les canten A mis potrillos Les dejo aquí Muchísimas gracias De todo corazón A nombre de Alejandro A nombre de todos estos músicos mexicanos Nuestros coros Muchas gracias Yo quisiera conocer Un solo artista Que después de que sale Por tres horas A un escenario Y ustedes Están aplaudiendo y aplaudiendo Y regalando tanto cariño No le quedaran ganas de Volver Volver Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con trambia y vino tinto Con trambia y vino tinto Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Soy tu silencio y tu tiempo Una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre los años viejos El dolor lo lleva adentro El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu�� De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están pesando los años, mi corazón se canso. Tal vez se acerque el momento que habré de decirte adiós. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios, si quisieras abrazarlo o demostrarle tu amor, los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo que se preocupó por ti, si de él quisieras un beso, y yo gratamente entre aquí, a tu madre, si de él hubo, de tantos que yo le di. Mira por donde caminas, que no resbale tu pie. Procura seguir mis pasos, donde firme caminé, y evita topar con piedras, con las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, quien tus mejillas besó, el que a veces te abrazabas, y a veces te regañé. Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó. Van a cantar conmigo, cuando yo les diga. Si acaso vuelves otra vez, sé que si me ves, tienes que llorar. Al recordarte con dolor, de alguien que te amó, con sinceridad. Si solamente para ti, fui la diversión de tu humanidad. Y ya cansado de buscar, me dejé arrastrar, por la adversidad. Me fui muy lejos, pero cansado de buscar, me fui muy lejos. Pero cansado de buscar, donde refugiar, todo mi sufrir. Solo me queda un gran dolor, un tanto, tanto amor, que yo te di. No oigo los gritos. No oigo los gritos. ¡Más fuerte! Me fui muy lejos. Me fui muy lejos. Busqué otros brazos, para ver si acaso, me arrancaban de la sangre tu querer. Pero cansado de buscar, donde refugiar, todo mi sufrir. Solo me queda un gran dolor, por tanto, tanto amor, que yo te di. Me fui muy lejos. Me fui muy lejos. Me fui muy lejos. Me fui muy lejos. No tengo ni por qué ni por qué un día negarlo, no, no vas a hallar. Al ser maravilloso, al ser perfecto, que rebases de amor y que en efecto te entregue todo y más de lo que vi tendría que ser. Alguien que como yo no sea un desastre, ya ves a la basura me mandaste y aún puedo pensar que a nadie vas a amar como me amaste. ¿A quién vas a amar más que a mí? Dime para mandarle mi psicólogo. Después de vivir junto a ti, en dos, tres cosas, él tendrá que ser mi homólogo. Pero no, no vas a hallar al ser maravilloso, al ser perfecto, que rebases de amor y que en efecto te entregue todo y más de lo que vi tendría que ser. Alguien que como yo no sea un desastre, ya ves a la tis nada me mandaste. Y aún puedo pensar que a nadie vas a amar, que a nadie vas a amar como me amaste. ¡A nadie vas a amar como me amaste! Hoy platiqué con mi gallo y me dijo tristemente ¿Pa' qué me cuidaste tanto si hoy me lanzas a la muerte? Y yo le dije, mi amigo, aquí en confianza te digo, por una maldita apuesta, quieren acabar conmigo, El gallo sintió de pronto que estaba hirviendo su sangre y ya pues a la navaja le dijo voy a salvarte, que ya suelte en ese giro, tu deuda voy a pagarles. En menos de tres patadas acabó con su rival, pero también aquel gallo le hizo una herida mortal, y ahí juré que a un amigo no se debe traicionar. El gallo cubrió mis ojos, sentí vergüenza al mirarlo, iba a perder a mi amigo, por la mitad de un centavo, mejor me voy con mi gallo, me regreso pa' mi tierra, Allá me espera mi gente, y a mi gallo su gallera. Allá me espera mi gente, y a mi gallo su gallera. En ese giro, tu deuda voy a pagarles. En menos de tres patadas acabó con su rival, pero también aquel gallo le hizo una herida mortal, y ahí juré que a un amigo no se debe traicionar. A un cuaco de linda estampa le cambiaron de color, ganó un montón de carreras, corriendo él era un primor, ganaba de todas, todas. Era el rey de la región, aquel cuatrero era el amo y el que lo enseñó a ganar. Más el caballo era noble, y él también lo hizo cambiar, y por amor a los niños, los dos sabrían de triunfar. Lindo mi cuatrero, mi prieto satanás, vamos volando, tú sabes dónde está. Ahora mi prieto no te quedes atrás, que a tu pintada te tengo que comprar. Con una herida de muerte, mi caballo se moría. Don Lázaro para la cara, eso era lo que quería. Aquí te acabas, prietito, con mi buena puntería. Yo con el llanto en mis ojos, de rodillas suplicante, le dije no seas ingrato, nada ganas con matarle. Si quieres te doy mi vida, llévame a mí por delante. Mala cara al ver mis ojos, nomás se quedó mirando. Yo creo que le llegó al alma, y ya no quiso matarlo. Y aquel caballo tan noble, con el tiempo fue sanando. Y en mis praderas y montes, conmigo anda relinchando. Lindo mi cuatrero, mi prieto satanás, vamos volando, tú sabes dónde está. Ahora mi prieto no te quedes atrás, con la mariana me tienes que llevar. Una copa de mi amor voy guardando desde niño, para dársela al cariño. Que me quiera como soy, una copa de mi amor. Que ella es una copa vieja, copa llena con mi amor. Pero que sabrá mejor, como el vino que se añeja. Tiene un poquito de angustia, y un poquito de dolor. El modo que a mí me gusta, y el que me sienta mejor. Tiene mis sueños de niño, mi tristeza de señor. Y el temor de que me roben, la confianza en el amor. Viejo el mundo y viejo yo. Solo me quedó la copa, y en el fondo de esta copa, El retrato de una boca, que me dijo que me amó. Tiene un poquito de angustia, y un poquito de dolor. El modo que a mí me gusta, y el que me sienta mejor. Tiene mis sueños de niño, mi tristeza de señor. Y el temor de que me roben, y el amor. Y el temor de que me roben, la confianza en el amor. Viejo el mundo y viejo yo. Solo me quedó la copa, y en el fondo de esta copa, El retrato de una boca, que me dijo que me amó. Voy a arrancar, soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer. Tiempo no hay, para perder, tengo un buen trago de país que recorrer. Desde Tijuana a Yucatán, por carretera gano el pan. Voy a Torreón, voy a San Luis, rueda que rueda, vuelta y vuelta soy feliz. Luego me voy, a Monterrey, siempre alerta por si algún burro o un güey. Aguas, calientes y su feria de San Marcos. ¡Adiós paisanos! Estuvian tier, en Veracruz, pase por Puebla por favor, baja tu luz. De norte a sur, voy por doquier, voy a Morelos y a Guerreros, soy chofer. De Ciudad Juárez a Parral, y hasta el Distrito Federal. Desde Laredo a Michoacán, por carretera gano el pan. Soy el chofer. También voy a Sonora, Sinaloa, Conaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Palisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Colima, Tlaxcala, Guajaca, Chapa, Tabaco, Carpeche y Quintana Roo. Dile al que vive contigo que se ha precavido, Que no te descuide tanto, Que cierre bien la capilla, porque hay muchos fieles, Que quieren rezarle al Santo. Dile que entienda que tú eres manjar para reyes, Que incitas a los excesos, Dile que hay lobos hambrientos que quieren comerte, Y yo soy un lobo de sol. El que tenga tienda que la tienda fue un amigo, O se eleve el cliente a otro changarro bien surtido, No abras la canasta aunque la carne esté reseca, Que en el arca abierta hasta el ser más justo peca. Si compartiera tu cama, chiquita del alma, Aquella tu privacía, De tanto andar por tu cuerpo tocando la gloria, Te juro que no dormía, Y yo soy un lobo de sol. Dile que entienda que tú eres manjar para reyes, Que incitas a los excesos, Dile que hay lobos hambrientos que quieren comerte, Y yo soy un lobo de sol. El que tenga tienda que la tienda fue un amigo, O se eleve el cliente a otro changarro bien surtido, No abras la canasta aunque la carne esté reseca, Que en el arca abierta hasta el ser más justo peca. Tu bien sabes que te necesito, Que tú eres mi todo, Que me causas mucho sufrimiento dejándome solo, No me dejes que pueda aprender a querer a tu modo, Eres dueña de mi pensamiento, Tu presencia es la luz de mis ojos. Yo quisiera que tú me tuvieras, De esclavo y de amo, Como esclavo de noche y de día, Cumplir tus antojos, Y que siempre me tengas presente, Cumpliendo tu ley. Yo quisiera que tú me tuvieras, De esclavo y de amo, Como amo desde este momento, Mi reina te llamo, Porque quiero vivir a tu lado, Feliz como un rey. Yo quisiera que tú me tuvieras, De esclavo y de amo, Como esclavo de noche y de día, Cumplir tus antojos, Y que siempre me tengas presente, Cumpliendo tu ley. Yo quisiera que tú me tuvieras, De esclavo y de amo, Como amo desde este momento, Mi reina te llamo, Porque quiero vivir a tu lado, Feliz como un rey. Ay, mis amigos, Ahí les voy, Subro, subro con la cruz, Ah, 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 ah. Hoy les voy a describir, Antes de poder morir, A los que quieran oír, Que espantosa es una cruda. Se te arruga el corazón, La cabeza te revienta, Está saliendo de dragón, Se te quema la garganta, Y por si eso fuera poco, Sé tu vieja y te regaña, Ahora viejo barbón, Ya perdiste la vergüenza, Ahora quieres te pilón, Que te cubre yo la panza, Te urgellate un menudito, Si no estamos en monanza, Todo te luchas de alcohol, La quincena no me alcanza, Eso dice la vieja. Ay, diosito, Si borracho te ofendí, En la cruda me sales bebiendo, Mis hermanos, Yo conozco todos los resumideros, De México y México, De todas partes, Sigan mi consejo, Ahí les voy, Fíjense bien, Ahí les voy. Yo les quiero sugerir, Si se quieren divertir, Una que otra pulquería, Para que salga más barato, Sigan mi consejo, Cuando más picado estoy, Voy a los siete compadres, A los sabios sin estudios, A las glorias de Gaona, Al hija de los apaches, Y además mencionaré, Una de mucho plumaje, Que por cierto, Ya cerraron, Pues había libertinaje, Y se escriban muchas rorras, Pero eran muy ponedoras, La pulquería se llamaba, Me acuerdo, Me acuerdo, Las licuadoras, Había pleito todas horas, Un relajo aquel, Que bonito se ponía, Pero, Ay, Ay, Diosito, Si borracho, Te ofendí, En la cruda, Me sales de viento, Ay, Mis cuates, Ay, Pero yo sé un consejo, Ustedes enojense a la vieja, Y fíjense los resultados, Fíjense, Ahí voy, Consejo sano, Consejo fuerte, Oigan cuates, Por favor, Pónganme mucha atención, Cuando falten a su casa, Píntense un gran moretón, Háganse los enojados, Échenle culpa a la poli, Dense dos o tres criatazos, En medio de las fijadas, Que se vean muy maltratados, Pa' que la vieja se apure, Si le hablan del corazón, Le diga, Papacito, Perdóname ya el cortón, Al cabón, Nada me importa, Yo le haré la bandería, Ya enviaré de noche y día, Pero no te vayas mi alma, No dejes a tu viejita, Ya enviaré toda la vida, Porque me haces muy feliz, Eres lo mejor del mundo, Para eso de los amores, Papacito, Aunque siempre date duro, Todo me sabe a melón, Pero viejo, Te lo pido, Te lo pido, Por favor, Papacito, Papacito de mi vida, Por piedad, Soy tu vieja, Siguete emborrachando, Se lo dije, Yo gané, Que celoso salió tu galán, Ese hombre que vive contigo, Te prohíbe que me hables de tu, Mucho menos que seamos amigos, Si supieras que ayer me decías, Palabritas de amor al oído, Sin embargo lo creo entender, Lo comprendo y está resentido, Me imagino que ya se enteró, De que ayer fuimos dos más que amigos, Y que el viaje primero a la gloria, Tú lo hiciste abrazada conmigo, Lo celoso lo entiendo muy bien, Eres guapa y tendrás que cuidarte, Nunca tuvo mujer como tú, En el tiempo que anduvo al volante, Él será el conductor de tu vida, Pero yo voy a ser su ayudante. Celos tontos, inseguridad, Mal de amor es que lo desconcierta, La mujer cuando engaña al marido, Lo hace tonto detrás de la puerta, Y si no le demuestra confianza, Él tendrá que vivir muy alerta, Lo celoso lo entiendo muy bien, Eres guapa y tendrás que cuidarte, Nunca tuvo mujer como tú, En el tiempo que anduvo al volante, Él será el conductor de tu vida, Pero yo voy a ser su ayudante. Me cansé de rogarle, Me cansé de decirle, Que yo sin ella de pena muero, Ya no quiso escucharme, Si sus labios se abrieron, Fue pa' decirme, Ya no te quiero, Yo sentí que mi vida, Se perdía en un abismo, Profundo y negro, Como mi suerte, Quise hallar el olvido, Al estilo Jalisco, Pero aquellos mariachis, Y aquel tequila, Me hicieron llorar, Me cansé de rogarle, Con el llanto en los ojos, Alcé mi copa, Y brindé por ella, No podía despreciarme, Era el último brindis, De un dueño, Por una reina, Los mariachis, Los mariachis, Callaron, De mi mano, Sin fuerza, Cayó mi copa, Sin darme cuenta, Ella quiso quedarse, Cuando vio mi tristeza, Pero ya estaba escrito, Que aquella noche, Perdiera su amor. Un día, No lo quiera, Pero presiento, Que has dejado de quererme, En estos días, Se te nota diferente, Se han vuelto frías, Tus caricias de repente, Un día, No lo quiera, Porque mi vida, Está cifrada en tu cariño, Y si me quitas, El poquito que me tienes, Que voy a hacer, Si todo para mi, Tú eres, Le pregunto a la noche, Si tienes otros amores, Y se queda callada, Y crecen más mis temores, No quisiera pensarlo, Pero te estoy perdiendo, Hay un grito en mi alma, Que lo está repitiendo, Dios, No lo quiera, Porque mi vida, Está cifrada en tu cariño, Y si me quitas, El poquito que me tienes, ¿Qué voy a hacer, Si todo para mi, Tú eres? Le pregunto a la noche, Si tienes otros amores, Y se queda callada, Y crecen más mis temores, No quisiera pensarlo, Pero te estoy perdiendo, Hay un grito en mi alma, Que lo está repitiendo, Dios, No lo quiera, Porque mi vida, Está cifrada en tu cariño, Y si me quitas, El poquito que me tienes, ¿Qué voy a hacer, Si todo para mi, Tú eres? Conocí a tu esposo, Mientras caminaba, Por el parquecito, Por el parquecito, Que en aquellas tardes, Recorrimos tanto, Me miró de frente, Agachó la cara, Mientras tu mirada, Se clavó en mis ojos, Asomando el llanto, Aquel hombre, Aquel hombre bueno, Llevaba cargando, Un hermoso niño, Que se había dormido, Porque ya era tarde, Y tú tan sincera, Para no engañarlo, Estoy bien seguro, Que le confesaste, Que yo soy su padre, Él tal vez pensó, Que le guardo rencor, Porque para siempre, Me robó tu amor, Pero no imagina, Que yo lo respeto, Como un gran señor, Porque supo darte, Las cosas que nunca, Pude darte yo, A ese pequeñito, Le puedes decir, Que yo fui un canalla, Que te hizo sufrir, Y que aquella tarde, Como un vil cobarde, Te dejé partir, Y nomás por eso, De pura tristeza, Me voy a morir. Él tal vez pensó, Que le guardo rencor, Porque para siempre, Me robó tu amor, Pero no imagina, Que yo lo respeto, Como un gran señor, Porque supo darte, Las cosas que nunca, Pude darte yo, A ese pequeñito, Le puedes decir, Que yo fui un canalla, Que te hizo sufrir, Y que aquella tarde, Como un vil cobarde, Te dejé partir, Y nomás por eso, De pura tristeza, Me voy a morir. Te amo, Pero voy a regresar, Me vuelvo a casa, Hoy no puedo ni pensar, No sé qué pasa, Ha sido buena esa mujer, Por eso tengo, Que volver. Y a ti te amo, Y a mis años, El amor, Llega más fuerte, Es amor que da la vida, Y da la muerte, Pero yo tengo que volver, Yo sé que tengo que volver, Aunque te amo, Te amo, Pero tengo que cumplir, Con mi destino, No se puede desandar, Por el camino, Ni podemos empezar, Ni podemos empezar, Por el pasado, Te amo, Pero amarnos libremente, No se puede, Nuestro amor es nada más, De siete a nueve, Yo sé que tengo que volver, Con ella tengo que volver, Y a ti, Y a ti, Te amo, Te amo, Y este pobre corazón, Sufre, Sufre al dejarte, Tal vez muera de dolor, Más, Adelante, Pero yo tengo que volver, Con ella tengo que volver, Y a ti te amo, Te amo, Pero tengo que cumplir, Con mi destino, No se puede desandar, Por el camino, Ni podemos empezar, Por el pasado, Por el pasado, Te amo, Pero amarnos libremente, No se puede, Nuestro amor es nada más, De siete a nueve, Yo sé que tengo que volver, Con ella tengo que volver, Con ella tengo que volver, Y a ti, 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 Tengo countries, En mis pies, dinero y placeres, si a quien yo quiero tener, amar y querer, a mí no me quiere. ¿De qué me sirve ser rey, si aunque fuera un rey, no tengo a mi reina? ¿A quien hacerle un altar, con perlas del mar, luceros y estrellas? ¿De qué me sirve el poder, de qué me sirve, si al mal de mi corazón, no hay quien lo alivie? Y es que el amor, mi corazón no lo comprende, que no se compra, que no se vende. Y es que el amor, mi corazón no lo comprende, que no se compra, que no se vende. ¿De qué me sirve ser rey, si aunque fuera un rey, no tengo a mi reina? ¿A quien hacerle un altar, con perlas del mar, luceros y estrellas? ¿De qué me sirve, si al mal de mi corazón, no hay quien lo alivie? Y es que el amor, mi corazón no lo comprende, que no se compra, que no se vende. Y es que el amor, mi corazón no lo comprende, que no se compra, que no se vende. ¿De qué me sirve ser rey? Hace tiempo que no estaba tan contento, que me dio por aventarme unos tequilas Y al sentirme ya rodeado de mariachis, me acordé de tus canciones preferidas Les pedí que me tocaran cuatro copas, y aquella tu canción, un mundo raro Luego vino el rey, la misma y muchas otras, y medio cuete les pedí pa' todo el año Yo no sé por qué borracho te recuerdo, si en mi juicio nunca vives en mi mente Puede ser que ahí en el fondo, no muy hondo, solo viva, solo viva pa' quererte Me acordé de aquella vez que enamorados, al mariachi le pedimos muchos soles Los cantamos, los bailamos y vibraron, muy felices aquel par de corazones Recordando mis momentos más felices, y al mesero que me trajo otro tequila Y quebrándose la copa entre mis manos, al mariachi le pedí las golondrinas Yo no sé por qué borracho te recuerdo, si en mi juicio nunca vives en mi mente Puede ser que ahí en el fondo, no muy hondo, solo viva, solo viva pa' quererte Ay amigo, ¿qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adoraba Un papel me dejó en el buró, y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre, y sin duda con él me engañaba Levanté tembloroso el papel, y leí cuatro o cinco renglones Pero el llanto cubrió mis pupilas, y lloré como lloran los hombres Yo no sé qué le debo a la vida, que me paga con puras traiciones Ella dice que dejó la foto, para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico, que le da dinero, y que sin embargo yo le di pobreza Qué palabras tan crueles leí, qué manera de echarme al olvido Que se acabe esta vida infeliz, y que vengan las copas de vino Ella vaga en el mundo sin mí, y yo vago en el fondo del vicio Ella dice que dejó la foto, para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico, que le da dinero, y que sin embargo yo le di pobreza No sufro, más lloro Sabes mejor que nadie, que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Que lo que prometiste se te olvidó Yo lleno estoy de razones, pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria Y que una nube de tu memoria, me borre a mí Dile al que te pregunte, que no te quise Dile que te engañaba, que fui lo peor Échame a mí la culpa, de lo que pasa Cúbrete tú, la espalda, con mi dolor Cúbrete tú, la espalda, con mi dolor Y allá en el otro mundo, que en vez de infierno, encuentres gloria Y que una nube de tu memoria, me borre a mí Échame a mí la culpa, de lo que pasa En la ruleta del amor Voy a jugar mi partida, quiero ganar este albur Seré el dueño de tu vida, en la ruleta del amor Apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor, al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda en la ruleta del amor Lo mejor de nuestras vidas Si quisieras, si quisieras, si quisieras darle vuelta la ruleta del corazón Ganaríamos la partida, ganaríamos la partida La ruleta del amor No permitas que se pierda en la ruleta del amor Apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al cinco pongo mi amor, al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi amor Y al trece pongo mi vida Si quisieras, si quisieras, si quisieras darle vuelta la ruleta del corazón Si quisieras darle vuelta la ruleta del corazón Ganaríamos la partida Ganaríamos la partida Al negro pongo mi amor Al negro pongo el dolor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida Música Eternas son mis noches Esquerente es mi agonía, qué triste vida mía, vivir pensando en ti, porque sin la esperanza vivir es un tormento, y tú en mi pensamiento agrandas ni sufrí. Qué largas son las horas, qué negro es mi desvelo, qué grande desconsuelo pensar que te perdí, quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños, pero es un mal empeño que yo te olvide a ti. Como esas golondrinas buscando primavera, así niña hechicera, un día dijiste adiós. Te fuiste para siempre, volaste de mi lado, y sólo me has dejado recuerdos de tu amor. Qué eternas son mis noches, qué lenta es mi agonía, qué triste vida mía, vivir pensando en ti, porque sin la esperanza vivir es un tormento, y tú en mi pensamiento agrandas mi sufrir. Mijita, de tu rancho a mi rancho, no pa' los suspiros se oye, ja, ja, ja. Por querer a una mujer me andan tanteando, uy, 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 qué miedo, si me quieren desterrar me avisan cuando, por gusto no me voy, me quedo. Mientras salga a platicar nomás conmigo, yo aquí estaré presente, aunque tenga por su amor mil enemigos, que me hable nada más de frente. De un rancho a otro está mi destino, de un rancho a otro está mi querer, mientras nos queramos será mi camino, de un rancho a otro por esa mujer. Como dicen los que trovan los corridos, de los que son valientes, que a la buena son amigos del amigo, dicen man que así soy, y por suerte, mientras salga a platicar nomás conmigo, yo aquí estaré presente. Aunque tenga por su amor mil enemigos, aunque tenga por su amor mil enemigos, que me hable nada más de frente. De un rancho a otro está mi destino, de un rancho a otro está mi querer, mientras nos queramos será mi camino, de un rancho a otro por esa mujer. Gracias. 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 Gracias.